Lecturas para susurrar al oído Orfeo y las sirenas, de Apolodoro de Atenas Cuando los argonautas pasaron en su nave por el sitio fatal, las sirenas cantaron para atraerles. Pero Orfeo cantó con más dulzura y las eclipsó con los acentos de su lira. Y, como según tenía expuesto el destino, la vida de las sirenas debía cesar en el momento que alguien escuchara sus cantos, sin sentir el hechizo que éstos producían. Se precipitaron al mar y quedaron convertidas en ropa. Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar